Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo video, en esta ocasión les voy a enseñar a como planchar un circuito para que podamos montar cada uno de los componentes en una baquelita o una placa de cobre, en este caso vamos a utilizar una placa de cobre de 5x5 y a diferencia del método en donde nosotros imprimimos el circuito y lo planchamos ya sea con una pistola de aire caliente o una plancha, en esta ocasión lo vamos a hacer de forma manual con un plumón, vamos a ir diseñando nuestro circuito y lo vamos a dibujar en esta placa, esto por medio de un plumón permanente y el resultado final es este recuadro que ustedes pueden observar y bueno vamos a comenzar con lo que vamos a utilizar, el material que utilizaremos para la implementación de este circuito. Para nuestro circuito grabado el componente principal que vamos a necesitar va a ser una baquelita de 5x5 cm, antes de comenzar el grabado ya tenemos que tener nuestro circuito diseñado en una hoja, aquí yo tengo mis entradas de voltaje, mi botón, mi resistencia la cual va a mandar la corriente hacia dos leds y a su vez el último led va a ir hacia la corriente negativa, también para que no se confundan siempre pongan el símbolo de más identificando energía positiva y menos identificando tierra o energía negativa, se ve una mancha precisamente porque fue un borrador pero no importa no va a dañar el diseño final, también vamos a necesitar un pequeño cuadro de papel albanene o papel cebolla o como lo conozcan en su país, este tiene que medir lo mismo que nuestra baquelita, ya tiene que estar bien medido y ese es el otro componente, vamos a necesitar masking, un marcador permanente, este es de punta gruesa, yo les recomiendo que sea de punta delgada porque debido a que los caminos que vamos a abarcar son muy delgados y muchas veces se llegan a aproximar, entonces no queremos que se junten, entonces para ello si les aconsejaría que usaran un marcador permanente de punta delgada, también va a ser necesario un taladro, si no han visto el video de este taladro, es un taladro portátil, abajo en la descripción les dejo el video para que vayan a verlo, lo que vamos a necesitar es la broca, en si en si no es tanto el taladro, si no tienen el taladro pueden utilizar un portabrocas como este y por último un poco de alcohol, vamos a tomar nuestro circuito ya diseñado en la hoja de papel y vamos a tomar un poco de masking, lo vamos a pegar en los bordes de nuestra hoja de papel, igual en la parte superior de tal modo que no se vaya a mover, del mismo modo vamos a tomar nuestro papel albanene y lo vamos a ajustar a la hoja, vamos a tomar nuevamente un poco de masking y vamos a pegarlo, tenemos que cuidar que el masking no roce con ninguna de las líneas, ninguna de las líneas perdón, que ustedes pueden observar y aquí como ustedes pueden observar ya quedó bien ajustado el papel albanene, ahora cada una de las entradas o de los círculos los voy a remarcar con lápiz, ahí ya están ajustados o mejor dicho dibujados muy bien los contornos de cada una de las entradas, voy a tomar mi baquelita y voy a rociarle un poco de alcohol isopropílico, esto para limpiar la grasa o la impureza que ustedes pueden observar y ahora con un trapo lo limpio, hasta que se dejen de ver las impurezas, ahora vamos a retirar el papel albanene y vamos a agujerear los círculos que acabamos de dibujar, y aquí ya realizamos los orificios a nuestra hoja de papel albanene, lo que vamos a hacer, vamos a tomar la baquelita y así como retiramos la hoja calca de nuestro dibujo, nuestro diseño, la vamos a voltear y la vamos a unir con nuestra baquelita, esta la vamos a despegar, por el momento ya no la vamos a utilizar y con nuestro masking vamos a pegar la hoja con la baquelita, ahí ya quedó bien ajustada, ahora con nuestro marcador vamos a ir marcando cada uno de los puntos a los que perforamos, ahora vamos a retirar el papel albanene, así es como quedan nuestros círculos, vamos a redondearlos un poco para que no se vean así deformes, así es como quedan ya nuestras conexiones o nuestros puntos de unión, y nuevamente vamos a tomar de muestra nuestro circuito, con el lápiz primeramente vamos a realizar un borrador en nuestra baquelita, realizando las conexiones que ustedes pueden observar, pero tomando en cuenta que esta entrada es la entrada de voltaje como ustedes pueden observar, la cual va hacia el push button que sería esta parte, la resistencia que sería esta parte y los leds serían esta parte, en sí lo que hicimos fue voltear el diagrama y dibujarlo de esta forma, entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora que dibujen cada una de las rutas del circuito, y así finalmente queda el diseño ya de nuestra baquelita, primero la vamos a dibujar con lápiz como les mencioné, y después lo vamos a volver a marcar con plumón, este es el diseño de la hoja y ya este es el diseño ya en la baquelita, entonces vamos a proceder a pintarlo ya con el plumón, así es como queda nuestro diseño final ya marcado en la baquelita, ahora vamos con el siguiente proceso, el siguiente paso también que se me olvidaba tomar en cuenta, es que vamos a utilizar cloruro férrico, el cual nos va a permitir que el plumón tape la parte del cobre, porque aquí la reacción que hace el cloruro férrico es eliminar todo el cobre de nuestra baquelita, entonces la parte donde está el plumón lo cubre, y esto hace que nada más esa parte se quede el cobre incrustado en la placa, lo que vamos a hacer, vamos a tomar una pequeña bandeja, o un recipiente pequeño donde quepa la baquelita, y vamos a ir midiendo el cloruro, hay que tener mucho cuidado que no entre en contacto con la piel o con la ropa, porque este líquido mancha mucho, entonces vamos a tener cuidado, lo abrimos y vamos a agregar a nuestra bandeja, vamos a calcular hasta donde llegue la baquelita, siento que ahí es suficiente, y lo vamos a cerrar bien, ahora vamos a introducir la baquelita, y ya sea con un palo de madera, vamos a hundirlo hasta el fondo, y así lo vamos a dejar, un aproximado de entre 45 minutos a una hora, yo lo voy a dejar una hora porque no llevo prisa, así sirve que la reacción química funciona en la baquelita, entonces hay que esperar una hora, y ahora una vez terminada esta hora, vamos a sacar la baquelita, voy a atender el trapo, y voy a sacar la baquelita, ahora con el trapo voy a limpiar bien la baquelita, quitándole las impurezas, y ahora con tantito alcohol, le quitamos los excesos del marcador que quedaron ahí, al parecer aquí hubo una pequeña falla, aquí pueden observar algunas partes que se ven muy desvanecidas, ese es el poco cobre que todavía quedó, entonces voy a volver a remarcar cada una de las guías, una vez hecho este proceso nuevamente, voy a colocarlo igual en nuestro ácido, y voy a esperar una media hora, a ver si así se quita ya esa parte que se veía todavía con cobre, vamos a sacar nuevamente la baquelita, a ver si se removió el exceso de cobre que había, la sacamos y la secamos, al parecer ya no hay algún exceso de cobre, entonces ahora vamos a proceder a quitar la marca del plumón, rociamos un poco de alcohol, y lo limpiamos con la franela, y así es como finalmente queda la baquelita, ya no hay ningún desvanecimiento de cobre en ninguna parte, entonces por lo regular yo les recomiendo que hagan este proceso, y lo dejen en el ácido aproximadamente una hora y media, continuando ya con el último proceso, vamos a pasar a augerear las marcas circulares que realizamos, en este caso no tengo pila en mi taladro, entonces lo voy a hacer de forma manual, lo que pasa es que la pila la utilicé para otros proyectos, entonces la voy a tratar de augerear de esta forma, aquí ya se ve el orificio del taladro, y también lo pueden hacer con este portabrocas, nada más lo entierran y le empiezan a hacer su respectivo orificio, y bien amigos, así es como quedan ya las perforaciones de cada uno de los orificios, les debo de mencionar que, hacer el proceso perforando con una broca de forma manual, no es de las mejores opciones porque es muy tardado, y la verdad los dedos te los deja muy marcados, como lo pueden ver, yo les recomiendo que utilicen un taladro, y con la broca más pequeña vayan haciendo los orificios, aquí como pueden observar, a veces se me iba la broca, por eso ven estos rayones, pero así es como queda, ya esta baquelita con cada uno de los orificios, en un siguiente video, voy a hacer el armado de cada uno de los componentes, para que vean su funcionamiento, así que no se pierdan ese video, para ello les recomiendo que se suscriban, igual para que estén atentos a cuando salgan nuevos videos, si les gustó este video, dejen su like, recomienden mi canal, recomienden mis videos, y no me queda más que decirles, que nos vemos en un próximo video.